Lo escuchas, es el mar. ¿Ves qué bonito es? Ahí vivo yo cuando no estoy aquí. ¿Sabías que tengo una esposa y que venía un niño? Pues ya me estoy cansando de hacerme el weón. A lo mejor tú puedes, pero yo no. Pues así tiene que ser. Piensa en tu mujer, en tu familia, piensa en tu hijo creciendo. No quiero que le hables cuando la veas ni que te acerques a ella. Tú eres un cobardeo, piensa que ser hombre es tener mujer, hijos. Además, tú estás bien con Dios. Nadie puede decir que está bien con Dios. ¿Qué pasa? De unos años nadie se va a acordar. Yo me voy a acordar, y tú también. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo. Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. No. 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 No.